La educación se puede definir como la dirección o adoctrinamiento del individuo y también como el desarrollo de su intelecto y moral. El problema radica en la propia sociedad que contiene grupos con distintos pareceres que intentarán implantar un adoctrinamiento o desarrollo intelectual acordes, eso sí, más que a creencias o moralidad, a sus intereses económicos. Con la democracia se intenta decidir entre todos qué educación establecer, pero en realidad se acaban imponiendo dictatorialmente las ideas de los grupos mayoritarios. Igual que todo lo demás, los minoritarios no pueden hacer otra cosa que obedecer, enfrentarse a la justicia o lo más difícil y democrático, convencer a la mayor parte de la población que sus ideas son las correctas. Difícil es esto último, porque es como un circuito cerrado, ya que los individuos de esta sociedad están inmersos en una gran dejadez y embriagados de estupidez a consecuencia de la educación y amoralidad impuesta. La pescadilla que se muerde la cola es tonta antes y después de mordérsela. Gracias. 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 Gracias.